La vez pasada se me ocurrió, güey, que qué chingón estaría que fuéramos desarmables, güey. O sea, sí, ¿para qué? Piénsale un momento. Hay mujeres que batallan para dormir boca abajo porque están muy bustonas. Que te las pudieras quitar, güey. O que pudieras comprar repuestos. Ahora quiero ser masichón, ahora no. O los hombres, güey. Que fueras desarmable, güey. Sobre todo en invierno, ahorita, güey. Que estás acostado bien tapadito y te vayan a hacer pipí. No, mames, no me quiero parar. Que lo pudieras aventar al patio, güey. Si no tienes perro.